¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo maquillándome con todo el maquillaje de mi hermana, así que vamos a comenzar. Pues voy a grabar este vídeo que ya grabé, bueno, mi hermana grabó anteriormente que era maquillaje con todo mi maquillaje y ahora vamos a hacerlo a la inversa, me maquillo con todas sus cosas y tengo un poquito de miedo porque yo soy varios tonos más clara que ella, no me maquillo igual que ella, o sea... Lo mismito que me pasa a mí. Ya, pero yo me emperifollo como tú dices. Así que bueno, vamos a comenzar. Vale, mientras me pongo la de Emma os cuento. El vídeo va sobre, como ya he dicho, me maquillo con sus cosas, pero también estoy en su habitación con ropa suya y estoy en su zona de maquillaje, aunque lo hemos modificado un poquito para que la cámara esté bien puesta, tener la luz bien, no voy a usar su espejo porque si no me haría sombra. Así que voy a usar este y vamos a empezar. Hoy sí que yo le he dicho yo que me ayude un poquito, yo también la ayudé, lo que pasa es que se hace la duda. Le voy a pedir ayuda porque yo sé que voy muchísimo más perdida porque ella sí que ve más veces como me maquillo yo, pero yo a ella nunca la veo, nunca estoy con ella. Y entonces pues le voy a pedir a ella, sister, ¿qué hago primero? Abrir el cajón. ¿Esta sí tal cual? Eso sí. Donde tengo granos, ¿no? Sí. Este paso no lo hago porque la base que uso es mucho más, tapa mucho más, entonces no me hace falta. De todas formas también tengo menos que ella, ¿no? Más o menos, entonces eso, y la ojera, ahí, así tal cual. En fin. Y así también vemos maneras distintas de que tienen las personas de maquillarse, oye, también todo que tiene que fluir en esta vida. Hostia, esta brocha hace daño, Mónica. Mirad la base. Y no se aprecia por la luz que tengo, pero es por lo menos cuatro tonos, sí, claro, ese que es más fuerte, ¿no? Por lo menos cuatro tonos más fuertes que la mía. Mira, tú te la echas el aquí, ¿no? Sí. Yo no, yo me la echo la mano. ¿Cuántas pompitas? ¿Ya? Qué poco. Ya no, un muestro pulso. Vale. Y aquí abajo no es un menor miedo, tengo, ¿eh? Bueno. Primera diferencia principal, porque el otro dice, bueno, vale, no lo uso así, o no lo uso. Yo me echo muchísima más base, entonces, claro, a mí me tapa más porque yo uso la misma, ¿vale? A mí me tapa mucho más, aunque esta no es cobertura, esta es cobertura media-baja, más bien baja, me tapa mucho más y también me cubre defectos y todas esas historias. Y se pone tan poquita que no da ni para la cara. O sea, ahora pasamos ya a los ojos, ella se hace una rayita muy normal, muy sencillita, nada del otro mundo, con este lápiz solamente arriba. Y vamos allá porque yo esta raya hace años, que no me la hago, y por la práctica no existe ya para mí. Vamos a ver qué sale de aquí. Ahora sí que necesito apoyar esto aquí porque es que no sé ni cómo voy a hacerlo. Vamos a ver, ella lo que hace es estirarse el ojo, que le he dicho muchas veces que no lo haga, pero bueno, se estira el ojo. Madre mía, corazón siempre tiene sojeras, esto sí que no te las tapas. Estoy volviendo al 2010. ¿Qué tal lo ves? Tú, experta. No digas nada. Sí, lo voy a decir, esto hay que decirlo. Vamos a ver, mi hermana usa. Ahora pasamos al colorete, que yo en la vida haría primero los ojos antes que el colorete, pero bueno. El colorete, ella usa este, ¿sabes qué no me refleje? Es polvos de sol, ¿vale? Esto no es colorete. Pero ella se lo compró como colorete y lo usa como colorete. Esto, bueno, espérate que da la brocha también. Esto es contorno. Esto es para hacer el contorno. Y esta brocha, que a ver, que la brocha es lo que digo siempre, cada uno la usa como quiere, pero específicamente esta brocha es para base. Escucha, esto te lo echas aquí. Aquí, así, tal cual, como venga, ¿no? Como caiga. Y coge mucho. Así es. No. No. Mi miedo, es que esto es mucho más oscuro que mi tono. Aquí. Sí. Me ojo tal, ¿eh? Y el otro no. Es que esta brocha no lo coge. Bueno, bueno. Es que uno no lo da, pero sí tiene. Bueno, pues ya está. Esta va a fijar el maquillaje. Fijamos con este, que es de la marca P.E.I.S. Que son compactos, no son sueltos. Yo siempre usaría sueltos para fijar todo el maquillaje. Coge mucho. Me estaba viendo el arma. Ya, por toda la cara, ¿no? Con una solo... Y sin hacerme las cejas. Bueno, vamos a ver. Yo siempre me pondría primero el fijador. Eso es hacerse las cejas. Y me las peinas. Bueno, mi hermana... A veces no. Si es cuando, por ejemplo, hay un pelo y de repente. Mi hermana, las cejas es... Peinarlas. Peinarlas. Oye, oye... Algo hace, ¿no? Por lo menos. Hay gente que no hace ni esto. Pero bueno. Que me gustan mis cejas conformes, ¿no? Menos mal, que voy a hacerme las cejas antes de la cuarentena. El iluminador. Que para mí es lo último, antes del fijador. El mismo iluminador que es este, que es muy bonito, que me ha dado uno nuevo, más sorprendido. Normalmente me hubiera dado el viejo. Con esto también se ilumina el lagrimal. Y si me tapo la raíz tan negra, me la vuelvo a... Que... No, pues no me la he tomado. Tampoco me lo he metido muy adentro. Que yo, el iluminador... El lagrimal siempre me pongo con tonos blancos o muy claros para... ¿Qué la pasa esta brucha? Sí, claro, no. Que ilumine más esa zona. ¿Y tú el iluminador haces arco? O solo... Yo lo hago bien. ¿Cómo? Lo hago bien, como tú. ¿No sé? Me lo voy a hacer con tonos blancos. ¿Ya está una vez solo? No, con el dedo. ¿Nada toda? Me doy bien iluminador. Porque a veces ni me ve. Ni me veo. Siempre se ve de un lado y otro. Así que no sé cómo tú puedes maquillar aquí. Así que no se ve nada. ¿Nariz? ¿Con el dedo o con...? Con la punta. ¿En el arco o solo la punta? Con el arco y puntita. Y los labios con la lila. Yo con el dedo, siento. Un rímel que dice que no queda mucho. Y efectivamente no pinta casi. Pero que no piensa abrir ninguno para mí. Porque como en este de la cuarentena, ella no sale ni puede salir porque ella es de alto riesgo. Pues no va a abrirlo. Pero la venganza se sirve en un plato frío. Bueno, voy a usar este de la Kylie. Que es en el tono red velvet. Que es de la colección de Navidad. No me acuerdo de qué colección. La que era todo verde y blanco. El lip liner. El lip liner. La que era todo verde y blanco. 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 Y bueno, este es el resultado del maquillaje, a ver, mal no está, pero comparándolo con lo que yo suelo hacer, pues está bastante pobre. Bueno, estás guapísima, más rápida y más básico todo. Me gusta mucho, la verdad que el pintalabios en un primer impacto no me gustaba, pero ahora ya, seco, me lo tienes que dejar, me gusta, y bueno, por lo que os he dicho, la base no está mal, pero es una base que yo uso cuando es una cosa así de diario, que no tiene importancia, yo uso esta misma marca, esta misma línea, pero cuando ya es más arreglada y demás uso otra línea completamente diferente, sería esta otra que es de la marca de P.A.s, pero también en otro tono completamente, mira, es que las tienes todas, la madre que te parió, serían una de estas dos, pero en mi tono, ¿vale? Pero este es el tono de ella y me ha dicho claramente que no me la iba a dar para abrirlas, porque las tienes cerradas, entonces yo usaría una de estas y bueno, pues lo demás es un poco el orden de los factores, si no te da el producto, pero un poco sí que lo altera, porque el corrector no me ha corregido nada de ojeras. Ya tienes muchas. Yo no tengo. Bueno. Yo me haría las cejas, el colorete, usaría un colorete, me contornearía, etc, etc, pero bueno, eso no pasa nada, ella lo hace más natural, de otra manera, y el resultado no es malo, pero yo haría de otra manera, yo, entonces, como todos, todo el mundo se maquilla de manera diferente y no es malo, pero bueno, este es el resultado. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales que están teniendo por aquí abajo, activar la campanita, nunca sé por qué lado es, yo creo que pasarán los años, seguiré en YouTube y seguiré sin saber dónde está la campanita, pero bueno, recordad que en Guapa podéis encontrar nuevos capítulos de mis historias, y aquí vídeos nuevos todos los viernes, bye. ¡Gracias!